Hablamos con el doctor Pedro Arcos, el exepidemiólogo y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo. Doctor Arcos, muy buenos días. Hola, buenos días. Usted está especializado en medicina preventiva y en salud pública. ¿A Asturias tiene, según su punto de vista, un mayor control del virus ahora mismo? Sí, sí. Podríamos decir que desde el principio de la pandemia Asturias ha tenido un razonablemente bueno, muy bueno control del virus. Es cierto que también facilitado por nuestra particular situación geográfica, orográfica y de aislamiento. Nuestra distribución demográfica ha actuado como un elemento clave de ayuda, pero evidentemente el sistema sanitario en Asturias históricamente ha estado muy bien dotado y se ha hecho un muy buen salimiento epidemiológico de la situación. Así que, digamos, este menor nivel de exposición por la baja circulación del virus y nuestra tradición al aislamiento, junto con una respuesta razonablemente buena, pues sabe que estemos ahora en una situación aceptable. Esta mañana conocíamos que en uno de los principales núcleos de población, en el principal núcleo de población del país, en la Comunidad de Madrid, se van a aplicar desde este fin de semana nuevas restricciones, confinamientos selectivos y también restricciones a las reuniones sociales. ¿Qué opina? Bueno, las medidas son adecuadas, lo que pasa es que probablemente en el caso de Madrid llegan tarde. Madrid tiene por sus propias características una situación especial. Es cierto que quizás a lo mejor la dotación de recursos en Madrid o la atención, digamos, al sistema de salud ha sido menor en estos últimos años y esto, pues, digamos, le pone de manifiesto en estas circunstancias. Creo que Madrid está haciendo lo que razonablemente se debe hacer, pero quizás lo está haciendo de una manera insuficiente y quizás lo está haciendo tarde, desde mi punto de vista. Hay otros países que sufrieron en los mismos meses de primavera, como estábamos sufriendo aquí, pero que ahora han conseguido controlar mejor la situación. ¿Lo han hecho quizás con otras medidas? ¿Podríamos reproducirlas aquí? ¿Podríamos copiarles? Bueno, la mayoría de los países tienen un paquete de medidas que ponen en marcha y que son realmente muy parecidas. En ese sentido no hay mucha diferencia. Hay diferencia en los tiempos en que se ponen en marcha esas medidas y un poco en la situación de partida de los sistemas sanitarios y de los sistemas de vigilancia epidemiológica que tienen. Pero el conjunto de medidas técnicas, digamos, son similares en casi todos los sitios. Los impactos de una pandemia, como de cualquier otra emergencia sanitaria, están muy influidos por la situación de vulnerabilidad previa que tú tengas. Y yo creo que esto explica una parte importante de los diferentes impactos en los diferentes países. Nosotros hemos hecho un tipo de gestión con algunas particularidades, pero insisto, el conjunto de medidas técnicas no difiere mucho en unos países y en otros. Hay diferencia en los tiempos en que se ponen en marcha y en la magnitud con que se ponen en marcha. Como usted dice, vemos confinamientos, vemos retrocesos en la desescalada. Sin embargo, hay una duda que tenemos y es, ¿existe un momento previo para actuar? Es decir, ¿se podrían tomar decisiones con anticipación y no cuando la transmisión comunitaria ya es un hecho y se disparan las alarmas? Bueno, en cualquier emergencia sanitaria o no sanitaria, lo que no esté previsto, lo que no esté programado o preparado, pues va a salir mal casi con seguridad. Uno de los problemas que hemos tenido en España ha sido que partíamos de un muy bajo nivel de preparación para este tipo de situaciones. Es verdad que nuestro sistema de atención primaria y nuestro sistema hospitalario son buenos o muy buenos en relación con la mayoría de los países, pero también es cierto, hay que decirlo, que ha habido un abandono histórico de los servicios de salud pública y de los servicios de vigilancia epidemiológica. Prácticamente en el Ministerio estos recursos son residuales. Por otro lado, aunque tengamos una buena estructura de atención primaria y hospitalaria, es cierto que no teníamos en la mayoría de las ocasiones o en la mayoría de los lugares planes de contingencia para estas situaciones. Las cosas se han ido haciendo un poco sobre la marcha. Por otro lado, hemos fallado en algunas cosas importantes. Y tendremos que tomar nota de esto, ¿no? No hemos sido capaces de proteger a nuestros sanitarios, quizás porque no había planes de preparación o de contingencia. Tampoco hemos, al inicio, prestado una atención adecuada a los centros de tercera edad. Se ha hecho una gestión, yo creo que esta pasará a la historia como la primera pandemia contaminada, digamos, política y mediáticamente. Es decir, no se ha contado con los expertos en nuestro país. Es decir, se han tomado decisiones muy contaminadas política y mediáticamente. No hemos podido disponer de información epidemiológica a tiempo. Es decir, nuestro sistema de información sobre la incidencia, sobre la mortalidad, pues no ha sido capaz de proporcionarnos información útil para la planificación estratégica. Y luego yo diría también que no hemos contado con la población. Es decir, tú no puedes controlar una pandemia en contra de tu población. Es decir, Virchow, uno de los grandes de la medicina social, decía que una pandemia es un fenómeno social con algún componente médico. Tú no puedes, necesitas convencer a la población de que adopte determinadas medidas. Y eso depende de tu credibilidad. Por tanto, si no consigues eso, solo con medidas coercitivas no vas a controlar completamente el problema. Hay una serie de áreas que deberíamos de evaluar y deberíamos de corregir. No sé hasta qué punto hemos aprendido de estos errores, porque si no hemos aprendido, esta segunda fase va a ser realmente muy importante. Mientras tanto, estamos en paralelo a todo esto que está usted relatando. Está la carrera por la vacuna, que es sin duda un hecho. Pero queríamos preguntarle su punto de vista. ¿Considera que se habrá derrotado al virus cuando se confirme que existe una vacuna eficaz? ¿O quizás tendremos que resolver una ecuación con dos variables solapadas en el tiempo? Por un lado, la eficacia de la vacuna, pero por otro, también la inmunidad de rebaño. Bueno, aunque la vacuna sea muy buena y consigamos aplicarla de manera masiva, la vacuna es una medida más. Es decir, intentar controlar la presencia de un agente infeccioso o de enfermedad transmisible en una comunidad mediante una vacuna es una opción muy buena. Pero si tú miras históricamente, solamente se ha controlado con la viruela. Por tanto, a pesar de disponer de vacunas muy buenas con otros agentes de enfermedad transmisible, la vacunación es un elemento más de la estrategia. Quienes piensan ahora mismo que en cuanto esté disponible la vacuna, el problema se va a resolver, están completamente equivocados. Vamos a tener que asumir que como otros muchísimos agentes de enfermedad transmisible, el SARS-CoV-2 va a circular en mayor o menor medida. Y vamos a tener que adoptar una serie de medidas generales. La vacunación es una medida extraordinariamente importante, pero no es la panacea. No va a ser la panacea, no va a resolver el problema definitivamente. Doctor, es evidente que la asimetría que tenía en los meses más duros de la pandemia, en primavera, las curvas de contagios, de ingresados, de pacientes UCI y de fallecidos, ahora nos están repitiendo. Pero según su criterio, ¿eso significa que la situación es diferente, que quizás ahora el virus se está comportando de otra forma o simplemente hemos cambiado nuestra forma de vigilarlo, de saber cómo se está comportando? La mayor parte de las diferencias que vemos entre la primera y esta segunda ola no están relacionadas con cambios en el virus, en la gente. Están relacionadas con cambios en nuestra actitud frente a la pandemia, es decir, con nuestra mayor posibilidad de identificación de los contactos, de seguimiento de los contactos, de puesta en marcha de estrategias de cuarentena y de vigilancia y también con una mayor, digamos, capacidad de mantener los métodos de barrera. Pero realmente la mayor parte de las diferencias no se deben a que haya habido cambios en el agente, sino que ha habido cambios, digamos, en la probabilidad de que tú te contagies debido a las conductas de la población y de que ha habido cambios, lógicamente, en el abordaje de la pandemia. Pero no están relacionados con el agente, con el virus. En ese escenario de un mayor número de diagnósticos han entrado ahora los test rápidos con una fiabilidad que no está mal, pero con un debate también sobre quién puede o por lo menos quién debe tener acceso a ellos y deben ser supervisados en todo momento por un médico, por un facultativo. ¿Qué opina usted sobre cómo deben gestionarse estas pruebas? Bueno, hay que poner en contexto este recurso, digamos. La disponibilidad de un test rápido, sea este o sea cualquier otro, como la disponibilidad de cualquier otra medida, no debe considerarse aisladamente. Es decir, no tiene sentido discutir si una medida aislada en el contexto de una pandemia tiene que ser mayor, tiene que ser menor. Es decir, si hacemos eso estamos perdiendo la perspectiva del campo, estamos perdiendo la perspectiva de la estrategia. Lo que necesitamos es una estrategia de control a medio y largo plazo. Es decir, una estrategia que diga, bueno, ¿qué vamos a hacer en los próximos tres meses, en los próximos seis meses? Sí, y esa estrategia va a tener dentro una serie de acciones y algunas de esas acciones tienen que ver con aumentar la capacidad diagnóstica mediante distintos tipos de test, sea este test rápido o sea cualquier otro. Pero eso no hay que perder la pista de que eso es una medida dentro de un conjunto de medidas y que lo más importante es que ese conjunto de medidas responda a una estrategia claramente definida, que esto no sé si lo tenemos, digamos. Doctor Pedro Arcos, epidemiólogo y profesor de Medicina de la Facultad de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por atender a la televisión pública. Gracias.